bueno gente estamos aquí en la fracha porque vamos a hacer por primera vez la bajada nueva de carlos y de nacho motobike a ponte una nueva bajadita aquí en la fracha para todos los públicos y he dicho yo pues que venga omar y que diga si es para todos los públicos o no si sobrevivo os la aconsejaré hablamos en unos momentos está con tensión de ver lo que lo que le espera y bueno hay que ir hacia el bike park y allí al lado del piston rock va paralelo está el tramo nuevo este ya habéis visto el vídeo de mtv galicia de jose que está muy bien a ver qué nos sale porque llevamos doble cámara a ver qué sale por delante y por detrás no nos vamos a perder detalles mirar ahí ya viendo el bike park ya me entran ganas de bajar el bike park también es grabando jajaja bueno tenemos que ver que sea para todos los públicos a ver qué hay aquí vamos ramón sal a bailar que tú lo haces fenomenal sí que hambre porque crees que hice la introducción aquí cantando welcome to the dragon come vamos rápido aquí ya esa piedra estrechito ojo al manillar estamos o qué cuidado aquí piedra piedras vale tenemos otras piedritas aquí pero aquí se rueda ojo a la chica lo hay un poquito que te me fuiste y no se te va a ver voy voy estamos sí vamos ahí la chica en esa rápida es muy rápida ojo a esta piedra por encima ahí va ojo que salimos aquí es a ver era por aquí vale y ahora que esta se puede bajar por aquí que vale vale no tiene nada está o que estamos vamos allá ojo aquí que giramos y el tobogán este lleva yo creo que estaba por aquí no la roca ok u po 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 otra aquí sí el musguín mira el musguín lo ves otra roquita y aquí ojo aquí eh peraltito vamos allá tengo tengo en el punto de mira está aquí eh se está por aquí estaba la la el agua esta oe se está haciendo ahí vamos aquí está aquí está vale me voy a parar aquí aquí se puede parar compañero para todos los públicos que dice si no si no pero fue por entrar por la izquierda por donde entraste entré mal por la izquierda y ya me vine me fue escupiendo aquí para allá vamos por aquí y ya ya está ya está ya está la roca por el medio los manos juntos delante y el tobogán vamos 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 tuve se me cortó la respiración un poquito no la has visto bien cuidado aquí despacio eh tobogán cuidado aquí listo ojo la horquilla ahí que voy a hacer tope eh madre mía yo le cambiaría el nombre a esto yo le pondría el dragon can parece una montaña rusa jajaja 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 Se pasa, se pasa, se pasa. Cuidado ahí, coño. Ahí estamos. Qué guay, tío. Dragon Can, a esto hay que cambiarle el nombre. Es una montaña rusa. Es un parque de atracciones. Aponte Dragon Can, propongo. ¿Para todos los públicos o no, Omar? Para todos los públicos. Solo depende de la velocidad. Aquí el nivel técnico lo va a marcar la velocidad. Lo va a marcar cada uno. No, porque el circuito sí que es para todos los públicos. Bajamos, bajamos por aquí. Aponte Dragon Can. Vaya pasada. Bueno, qué chulada. Qué chulada. Cuidado, manillar, estrecho. Vale, acacias, no tiene nada. Ojo, manillar. Aquí derecha, piedritas por encima. Pim, pam, pim, pam. ¿Vale? ¿Estamos? Estamos. Venga, ahí va. Se ve bien, ¿eh? Ahí va, cuidado, cerrado. Ahí la ves. Chicán. Una chicán guapa ahí, ¿eh? Hay que recuperarla. Hay que pegar las cuantas pasadas ya. Otra. Sí, sí. Ahí vamos. Qué bonito. Cuidado, un tronco por arriba de esa roca. Levanta un poquito. Estamos. Llegamos al cortafuegos. Por encima de la roca. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale. A ver. Por aquí debería ser encima también. Sí, mira, era por encima. ¿Vale? Vamos. ¿Está Toño o qué? Nada, déjalo. Aquí y ahora por aquí. Ojo aquí, tobogán no tiene nada. ¿Lo tenemos? ¿Vale? A ver la roca esa. ¿Dónde está la roca? Otra por encima. Está. ¿Vale? Lo tenemos. A ver aquí. Musguín. Como dicen aquí los asturianos. Musguín. A ver qué guapo, tío. Qué bonito, ¿eh? Peralte. ¿Está? Vamos. Vamos allá. Zona rápida aquí también. Gira izquierda. ¿Vale? Un poco mojado aquí. No tiene nada. Y derecha. ¿Está? ¿Vale? La roca. Por el medio. Cuidado, no toques adelante. ¿Y el penalti? ¿Está o qué? Venga. Buena, Omar. Buena. Buena. La roca, ¿eh? Que no la has visto bien. No la has visto bien. Cuidado aquí. Despacio, ¿eh? Uh, tobogán. Cuidado aquí. Listo. Ojo a la horquilla ahí que puede hacer tope. Madre mía. Yo le cambiaría el nombre a esto. Yo le pondría el Dragon Can. Parece una montaña rusa. Ojo, Agüita. Se pasa. A ver que no hemos visto el puente. A ver, puente. Ojo, agua aquí, ¿eh? Ojo, agua ahí. Sí, sí. Por aquí. Y aquí debe estar el puente. El puente del Dragon Can. Aquí está. Con rejilla para que no resbale. Cuidado, cuidado. Señor, un aplauso. Cuidado. Cuidado. No he currado. Cuidado, mamá. Ojo, aquí está Piedras. Calón, ¿eh? Tenemos. Otro. Otro. Cuidado ese árbol. Vamos a la salida. Madre mía. Uh-huh. Ja, ja, ja. El Dragon Can. Vamos, vamos, qué bueno. Hay que estar concentrado todo el tiempo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.